Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Estamos ya listos nosotros aquí en la cocina, Guama. Buena, 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 buena. Faltó la entrada, pero bueno, este es el desayuno de tan solo 5 minutos. Muy bien. Como ahí la musiquita, ¿no? El desayuno, chan, 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 falta ahí cuando entramos nosotros. Eso faltó. Entonces, ahí estábamos nosotros acá poniendo, vamos a avanzar. Señor director, si es tan amable, por favor, nos puede poner el tiempito ahí. 3, 2, 1, arranquemos. Muy bien. Vamos a hacer que inicia. Sartén calientes. Necesitamos lunes, energías, vitaminas y todo para arrancar muy bien la semana. Ahí tenemos que arrancar la semana con todo el power. ¿Qué tenemos por acá? Espinaquita. Por ahí va a renegar este, ¿no? En la casa dice, otra vez espinaca, sí, la espinaca es importante. Queremos ser como Popeye. Todos los días, métele. Es un producto que tiene mucho hierro, muchas vitaminas. Exacto. Entonces, es buena. Ay, qué rico. Estamos hablando de un súper alimento. La espinaca, ahí adentro de la sartén, se cocina un ratito y le vamos a poner, mirá, en otro costadito, vamos a hacer así. Tenemos sartén grande. En un costadito, que se vaya cocinando la espinaca y en otro lo vamos a poner la carne. La carne. Bastante carnecita. En la misma sartén. Entonces, que se vaya cocinando y después lo vamos a mezclar con un poquito de huevo. Así que, sartén, si tenés mejor antihedrente, es mucho mejor para que no te guste mucha cantidad de aceite. Ya, muy bien. Venga, acá nosotros vamos a activar con el mental apetito. Sí. Entonces, un favorcito. ¿Puedes ponerme ahí el juguito de acerola? Ya. Muy bien. En la licuadora. Y un poquito más de bora. Ahí está, mirá. Ya. Y azucrita, por favor. Vamos ahí colocándole. Por otro lado, vamos a poner la carnecita. Acá rapidito. Vamos con el timing. 3 minutos 33. Mirá el juguito. Ya lo están preparando. Bueno, chicos, cuéntenme ustedes, ¿cómo pasaron el fin de semana? Muy bien, muy bien. Muy bien, delicioso. Oiga, ¿cómo huele esa carne? Por Dios. Huele rico, ¿no? Imagínate levantarte a esta hora y oler este sabor. Estos sabores, ¿no? Oler. En la casa. Sí, tener esos aromas. Ya tenés el día bonito. Ya se imagina usted el sabor directamente. Ya comienza usted el día bonito. Mógico. Ya comienza el día bonito. Lo más rico es comer un buen desayuno. Y lo más importante, ¿no? Es un buen desayuno. En realidad el desayuno sería comida más importante del día. Exacto. Entonces tenés que meterle ahí lo que más podás. Exacto. Para que vos puedas tener toda la energía en el día y poder hacer todo lo de tus actividades. Decía mi abuela, desayuná como rey, almorzá como príncipe y cená como pobre. ¿Y usted qué hace? Más o menos así. ¿Y usted cómo hace? ¿Y usted cómo le hace? A ver, bueno. Un desayuno, almuerzo y cenó como rey. Hay vuelta y come como un rey, ¿no? Como un rey, como un sultán. Como un sultán. Ah, un sultán. Bueno, y... Oye, un rey, ¿está embarazado o no? No sé. ¿Ulven? No sé. ¿Cómo que no? Esto está de todito. Más adelante vamos a mostrar el resumen del sultán. Bueno, usted es fanática, ¿no? Del sultán. Usted se hizo fanática, fanática. Uno de esos sueños de Caterina es hacerle un desayuno de cinco minutos al sultán. Al sultán, hay que hacerle un desayuno. Me fascina, ¿verdad que sí? ¿Le prepararía el desayuno? ¿Le fascina? Lógico. Ah, muy bien. Cuénteme. Obvio, es bellísimo. Bien, le está poniendo estevia, Cate, al juguito de acerola con mora, ¿no? Con mora. Una mezcla bastante interesante. Tenemos, me subamos unas moritas. Entonces tenía acerola, la acerola congelada. Le vamos a meter con mora y va a quedar un jugo súper rico, rarito. Así que te va a encantar. Como siempre, la cocina del día, innovando con los sabores. Ahí está. Qué rico. Siempre. Nosotros, a veces Alexis, que nosotros acá muchas veces mezclamos sabores, dependiendo cómo estamos. Qué color más bello. Le echó toda la mora, ¿no? Sí, casi. No, no le echó toda, no, no. La cuarta parte. No le echó toda, ¿no? No le echó toda. No, toda. Ah, no, está bien, 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 bien. Bueno, igual de todas maneras, la mora es súper, súper... El de frutimora me encantó. ¿Quién es? Ah, el otro, el de frutimora, ¿no? Sí, me encantó. Ese fue el nombre que usted le puso. Frutimora. Atención. Vamos. Mira por un lado. Mira ese color. Vamos, falta un minuto y nosotros seguimos acá. ¿Qué hice con la carnecita? ¿Qué le hizo? ¿Se cocinó la carnecita con la espinaca? Qué rico. Cuentos huevitos. Ah, bien, un poquito de salto. Ay, un seguitito. Hágame un favorcito. Dígame. Ay, 50 segundos. Se acaba el tiempo. Mire, ahí, en eso de ahí, póngame un poquito de marionezal. Un cosito. Rapidito, la vamos a estresar un poquito acá. Te le vamos a poner timing. Mayonesa, mayonesa. Mira, mira, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, Cate, vamos, Cate. Vamos, Cate, corra. Vamos, que llegamos. Vamos, que llegamos, Cate. Uy, es rico. Mirá, mirá. Vamos, Cate. Atención. La pañonesa. 20 segundos. Listo. Ya. Atención. Ahí no más, ahí no más. 15 segundos. Vamos a mezclar bien. Atención. ¿Dónde, dónde? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí quedó. Acabamos el desayuno de tan solo 5. Con gusto. Con gusto. Un poquito estilo tortilla. Así te lo presentamos hoy día. Con espinaca, con huevito. Y un poquito de yogurte, sabor. Y un toquecito de mayonesa para darle ahí un toque de saborcito. Chicos, le voy a hacer el tomar para Alexis. Eso, más que nada, es como si fuera un taquito. Qué rico. Un taquito mexicano. Para desayunar ahí con carnecita, huevito. Es fácil. Vitamina C tiene la cerola. ¿Y la mora qué vitamina tiene? Perdón. La mora también tiene vitamina B. Vitamina B. Te decía que la cerola tiene C, ¿no ves? La cerola tiene muchas vitaminas C. Exacto. Y en esta época donde ya comienza el invierno, a poquito. No, estamos en otoño. Estamos en otoño. Pero cuando se agarra y cambia el clima como loco, es importante tener vitaminas C. Bueno, la cerola es una fruta de verano, ¿no? Ya es lo último que nos queda de la cerola que se está yendo. A por ese cate, si no, yo me lo aplico yo. Venga, 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 acá está. Venga, para mí. Está bueno. Se lo pede a veces más calentito. Más calentito. Más calentito. Recién salido de la... Ya, aquí está. Aprovecho. Vamos a probar a ver el desayunito. Ya, ya. Arrancando el día. Se puede comerlo como yo le dije, como si fuera un taquito. Lo agarran, lo envuelven así y ¡tum! Un bordillito. Vamos a probar el juguito de Mora con... Tacañón. Oye, está buenísimo el juguito. Está buenísimo, mamá. Es un juguito. Muy, muy, muy bueno. Bueno, este fue el desayuno de tan solo... ¡Cinco minutos! Qué rico. Se cantó. Quedó, ¿no? Quedó bien, ¿no? Buenísimo. Tacañón. Bueno, nosotros seguimos con más. No sé qué tienen que contarnos, las chicas, por dónde andan. Nosotros acabamos de comer un poquito. Eso, eso. Buen coma, tranquila. Despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Sube, sube, sube! Esto fue El Desayuno en 5 Minutos.